Que Dios bendiga su vida y fortalezca su fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ser una futura madre significa ser parte de la acción creadora de Dios, de una manera muy especial. Esta oración te ayudará a tener la tranquilidad que necesitas, para que tu organismo trabaje sin presiones, y la protección para dar a luz a tu amado hijo o hija. Oración para la mujer embarazada a la Virgen de la Dulce Espera. María del amor hermoso, dulce muchacha de Nazaret. Tú que proclamaste la grandeza del Señor, y diciendo que sí, te hiciste madre de nuestro Salvador y madre nuestra. Atiende hoy las súplicas que te hago. En mi interior una nueva vida está creciendo, un pequeño que traerá alegría y gozo, inquietudes y temores, esperanzas y felicidad a mi hogar. Cuídalo y protégelo mientras lo llevo en mi seno. Y que, en el feliz momento del nacimiento, cuando escuche sus primeros sonidos y vea sus manos chiquitas, pueda dar gracias al Creador por la maravilla de este don que Él me regala. Que siga tu ejemplo y modelo, y pueda acompañar y ver crecer a mi Hijo. Ayúdame e inspírame para que encuentre en mí un refugio donde cobijarse, y a la vez, un punto de partida para recorrer sus propios caminos. Además, madre mía, fíjate especialmente en aquellas mujeres que enfrentan este momento solas, sin apoyo o sin cariño. Que puedan sentir el amor del Padre y que descubran que cada niño que viene al mundo es una bendición. Que sepan que su decisión heroica de acoger y nutrir al Hijo les es tenida en cuenta. Nuestra Señora de la Dulce Espera, danos tu amor y valor. Amén. Señor Jesús, te ruego con amor por esta dulce esperanza que guardo en mi vientre. Me diste el inmenso regalo de una pequeña vida en mi vida. Te agradezco humildemente por haberme elegido como el instrumento de tu amor. En esta Dulce Espera, ayúdame a vivir en continuo abandono a tu voluntad. Dame un corazón de Madre pura, fuerte y generosa. Dejo en tus manos las preocupaciones futuras. Temores, ansiedades, miedos, que puedan sobrevenir por esta pequeña criatura que aún no conozco. Permite que nazca sano de cuerpo, mente y espíritu. Elimina de él todo mal físico y todo peligro para el alma. Tú, María, que conociste las alegrías inefables de una maternidad santa. Dame un corazón capaz de transmitir una fe viva y ardiente. Santifica mi expectativa. Bendice mi gozosa esperanza. Haz que el fruto de mi vientre brote en virtud y santidad a través de tu trabajo y de tu Hijo Divino. Amén. 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 Gracias.